Ya quedan escasas horas para poder inscribirse en la vigésima octava edición del Cross Urbano La Candelaria, prueba popular gratuita que unirá el deporte con la diversión este domingo 16 de febrero en la zona de la Plaza de La Candelaria y sus aledaños. Podrán participar tanto menores como personas adultas, cerrándose mañana jueves, día 13 de febrero, a las 2 de la tarde el plazo de inscripción de esta prueba que organiza la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, en colaboración con el Instituto Insular de Deportes y la Federación Insular de Atletismo. El viernes se procederá a hacer público el listado oficial de personas inscritas. Las personas interesadas podrán consultar las bases y descargar la hoja de inscripciones, individual o para colectivos, en www.ingenio.es, debiendo enviar la misma cumplimentada al correo actividadesdeportivas.ingenio.es o entregarla de forma presencial en la Consejalía de Deportes ubicada en el Centro Deportivo Ingenio, calle Rafael Alberti, sin número.